Estuve con una delegación que mandó a la presidenta, fuimos acreditados formalmente por el CNE, eran un total de 38 personas, fuimos a varias ciudades y pudimos estar en un total de 22 centros de votación, como lo ha reportado el resto de las personas que estuvieron por allá. El día de la elección no hubo ningún incidente violento, no se registró ningún acto de intimidación ni de represión. Algunos videos que estuvieron circulando ahí, que circuló el diputado Jorge Cali y otras personas muy alarmados, eran videos de hace 6 años, 5 años, de unas movilizaciones al CNE, en realidad no hubo nada, hubo una conferencia de parte del CNE, después una conferencia casi simultánea del lado del mundo González Urrutia, que era el candidato que apoyaba a María Corina Machado y del presidente Nicolás Maduro, y así cerró el domingo. Ya todas estas manifestaciones, movilizaciones, empezaron a partir del día lunes y se han ido incrementando a lo largo de estos días, pero el día de las elecciones como tal, no se reportó ningún incidente de violencia de ninguna manera. Perfecto. Bueno, durante el proceso eleccionario y post elecciones, se decía que el centro cárter, usted sabe que el centro cárter es coordinado por uno de los expresidentes de Estados Unidos, se le atribuía diciendo de que todo este resultado tenía el visto bueno del centro cárter, pero mire lo que ha escrito en las últimas horas, y se lo voy a leer a usted amigo televidente, también lo ponemos en pantalla Carlitos. Declaración del centro cárter sobre la elección en Venezuela. La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no... Mañana, definitivamente el tema de las elecciones es un tema de materia de derecho electoral, por lo tanto es un tema técnico que tiene una dimensión política, es correcto, pero este punto de centro cárter aborda la parte eminentemente técnica, que es la que debe prevalecer. Primero, la observación electoral es a disposición de los estados que realizan las elecciones. De hecho, el centro cárter anuncia también y describe que fue invitado para hacer observación electoral por el gobierno de Venezuela. En ese sentido, cuando hablamos de lo eminentemente técnico, el asunto es uno solo. ¿Las elecciones son democráticas o no son democráticas? Ya vimos un episodio parecido aquí en el 2017, en Honduras. Entonces, en ese momento, los señores de la OEA, que no estaban invitados a observar las elecciones, sí, ¿verdad? Tampoco estuvo en la Unión Europea. Ellos, pues, fueron bastante diplomáticos, creo yo, porque simple y sencillamente dijeron que las elecciones acá en el 2017 habían sido de baja calidad técnica. Y eso, Ramón, es la manera más diplomática de definir que no habían sido democráticas. Sencillo, ¿verdad? Entonces, el tema en este punto es, la elección no es democrática y la elección democrática tiene indicadores internacionales. Justo recientemente se ha publicado el reporte global, una evaluación a nivel mundial del proyecto de integridad electoral del 2024. Y en el caso particular de la elección del 2021 de Honduras, el porcentaje que se logró, que se toma son 56. Sí. El porcentaje que tiene el Consejo Nacional Electoral Venezolano es de 20. Y eso, a mí, digo, bueno, hay razón para que existan esas dudas. Como ha dicho aquí el vicecanciller de la República, pues, en la etapa electoral se compone de antes de las elecciones, de durante las elecciones y de posterior a las elecciones. Y generalmente ellos han descrito ahí que existió mucha limitación en el tiempo preelectoral. El tiempo electoral que ellos vieron, que ellos pudieron constatar, pues, se desarrolló con la normalidad del caso. Yo celebro también que, al igual que en Honduras, todavía la ciudadanía sigue creyendo en procesos democráticos, pero que los partidos políticos y los entes rectores electorales le fallan a la población. Esa es una realidad. El resultado de las elecciones. Guste o no los resultados. Es la satisfacción de que hubo legitimidad en esos resultados. Y creo yo que es ahí donde carece, en este momento, las elecciones que se realizaron en Venezuela, en virtud de que no se dan a conocer las actas de manera oficial, ¿verdad? Porque el ente oficial es el encargado de hacerlo. Bueno, desconocemos por qué no lo hace, pero debería de hacerlo, porque eso le da la garantía eficiente. Porque recuerde que hay un tema fundamental también en todo proceso democrático. El ambiente habilitante que usted tenga para que los actores de la sociedad validen los resultados y puedan darse todos estos informes de observación. Mire, la observación electoral es una práctica que se ha venido realizando para darle esa garantía de que la sociedad y países, amigos y centros de pensamiento y estudios garanticen de que realmente esos principios democráticos fueron estándar en las elecciones. Y creo que ese es el tema fundamental en Venezuela. Son temas que no los vimos, son temas de los cuales los diversos actores elementales que han estado vinculados al tema democrático y también gobiernos no han querido reconocer por la existencia de esa evidencia de que realmente se manifestó el voto popular en las urnas. Es el resultado que al final dio el CNE. La visión que tiene usted, abogado Fernando Banduray, sobre esto que pasó en Venezuela y este informe del centro. Bueno, yo creo que hay cosas que son evidentes en el comportamiento del pueblo venezolano en sus elecciones. Número uno, decidieron juntarse mayoritariamente para evitar que el régimen dictatorial continuara en el poder. Eso implica que dejaron la división que tenían los sectores democráticos venezolanos y se juntaron para hacer valer la autoridad del pueblo. En otras palabras, no vivieron ni actuaron conforme a los resentimientos internos y los pleitos internos que tenía todo el sector democrático, pasando desde el centro, centro-derecha hasta la derecha. Vieron hacia adelante. Eso es importante. Y esta es la primera lección para Honduras. Los liberales, los nacionalistas, los de Salvador Narrala, los de la democracia cristiana, los del PINU, todos los partidos democráticos, deben ver hacia adelante, y adelante significa ver hacia el próximo año qué es lo que se está pretendiendo montar en Honduras con las elecciones. Y cómo está el asunto del control de los órganos electorales, porque de ahí depende la democracia y el respeto a la voluntad popular. ¿Y qué sospecha Fernando Anduray se puede estar montando para las próximas elecciones en Honduras? ¿Y por qué cree que había tanto interés de Mel de poner los órganos electorales y de elegirlos ahorita y amenazar que los iba a elegir con los ocho miembros de la comisión permanente del Congreso si los partidos no querían negociar? ¿Cuál era el interés? Exactamente el mismo. ¿O cuál es el interés de todas las comisiones o todos los miembros del partido de gobierno y del gobierno que fueron a estas elecciones y que contra el mundo, contra la opinión de casi todo el mundo, están opinando que esas elecciones fueron limpias, transparentes, honestas, masivas y que el pueblo ratificó mayoritariamente el poder revolucionario del chavismo. ¿Cuál es el propósito? El 100% de los funcionarios de gobierno, incluyendo al señor vicecanciller que está con nosotros hoy aquí, le dijeron al mundo en tweets y en mensajes que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Lo repitieron constantemente y repitieron que era infalible y que no había posibilidades de fraude por ningún lado estaba garantizado el resultado. Ellos todos, el 100% de ellos reportaron eso. Y no solo eso, yo recuerdo un tweet del griego que me llamó mucho la atención, que dijo a las nueve y media de la mañana, hemos recibido los primeros reportes de pie de boca diurna donde se ratifica el triunfo de Nicolás Maduro, ¿verdad? Y dado que hay presiones de la derecha para violar ese triunfo, han activado los mecanismos de defensa del voto. Ahí está el mecanismo de defensa del voto. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa del voto? No es del Consejo Nacional Electoral, es en las calles. El tema del control de calles para estas elecciones es vital. Y los hondureños no entendemos que debemos juntarnos, porque somos ampliamente mayoritaria. Así como en Venezuela, en Honduras son nueve de cada diez hondureños, están en contra de las acciones del gobierno y del partido en el gobierno y están dispuestos a que se vaya libre del poder. Pero están dando acontecimientos que estarían, por un lado, provocando la división interna de todos los partidos políticos. Todos sabemos los movimientos políticos que ha hecho Mel con sus candidatos, con sus diputados y cómo está dividiendo los partidos políticos para evitar que se conjunten y puedan llegar a una coalición nacional. Ojo, en Venezuela lo que está sucediendo hoy es producto de que todos los demócratas están juntos defendiendo el triunfo del pueblo. Si estuvieran divididos, estarían en este momento unos dirigentes de derecha diciendo que ellos reconocen el triunfo de Maduro. Pero la totalidad prácticamente de los demócratas venezolanos están reclamando el respeto a la voluntad popular. Ese tema del centro Carter, el vicecanciller don Gerardo Torres también lo mencionó en dos, tres entrevistas que le hicieron desde Venezuela. Dijo que esa era una garantía de la presencia de la observación internacional y que el otro era una comisión de observación internacional de los derechos humanos. Las dos comisiones se abstuvieron de reconocer los resultados reportados por el Consejo Nacional Electoral. Y el centro Carter, por lo que usted ha leído el día de hoy, no solo no reconoce, sino que cuestiona, critica y dice todas las inconsistencias del proceso, del mejor proceso electoral del mundo, del mejor sistema electoral del mundo. El centro Carter, que era la garantía de ellos en observación internacional, les está diciendo que no reconoce esos resultados porque todas las actuaciones de los órganos fueron irregulares. En Honduras, el próximo año, necesitamos garantizar la presencia internacional de todos los que quieran venir a ver estas elecciones. Sin ninguna duda, van a estar aquí en Honduras también los observadores internacionales de la izquierda que estuvieron los amigos de Maduro que estuvieron allá en Venezuela y nosotros tenemos que prepararnos unidad de la derecha. Ese es el mensaje, esa es la elección. Si no se hubiera juntado María Corina Machado y no hubiera juntado a todos los líderes de la derecha, Maduro hubiera jugado en chute con todo el mundo ahí. Ha escuchado atentamente el vicecanciller, ahora le corresponde a usted la palabra. Gracias, mire que hice todo el esfuerzo para no interrumpir, porque después no me dejan hablar por eso. Primero, recordarle a don Fernando Duray que el nombramiento de los mecanismos de elección en el país, de los órganos electorales en Honduras, se aprobó con votos del Partido Nacional y votos del Partido Liberal. Entonces, no sé a qué se refiere con ese bloque de unidad y tampoco a qué se refiere, porque lastimosamente aquí por cada tres palabras mencionan Mel, como que fuera una especie de tauret que tienen algunos compañeros o gente de la oposición, es como que no lo pueden evitar y dicen Mel cada tres palabras que dicen. No fue Mel, fue un acuerdo de Libre, el Partido Nacional, el Partido Liberal y las otras fuerzas políticas del Congreso con que se nombraron las personas que van a estar ahora en el Consejo Nacional Electoral y los órganos electorales. Esa es la primera cosa falsa que ellos hacen. Segundo, también decirle que todos los candidatos o casi todos los candidatos de la derecha que participaron en esa elección ya reconocieron a Nicolás Maduro y los puedes buscar en el Twitter. Quien no lo ha reconocido es Enmundo González Urrutia, que es el candidato que impulsaba María Corina. Segunda, fake. Tercero, cuando estamos hablando sobre la unidad de la derecha venezolana, una de las cosas que a mí me parece interesante, que casi nadie lo dice, es que la derecha venezolana asume que tiene, por alguna razón mágica y perpetua, los votos que alguna vez sacó Capriles Randosky en 2013 cuando se enfrentó contra Nicolás Maduro a pocas semanas de haber muerto el comandante Chávez. Aquellos 7 millones de votos, que ha sido la votación más alta en la historia de Venezuela, que ambas fuerzas sacaron más de 7 millones, no se ha vuelto a repetir ni de un lado ni del otro. Entonces, es decir, que hay una unidad en la derecha venezolana también es falta de lectura, porque es fácil leer, solamente es de interesarse un poco, que el bloque de Capriles Randosky nunca apoyó a María Corina. Es más, se ha expresado en contra de ella, lo hizo un día antes, dos días antes de las elecciones. Entonces, eso también explica por qué no logran llegar a los 6 millones de votos o a los 7 que soñaban decir. Entonces, cuando a mí, no quiero decir nombres porque estoy muy temprano hoy para empezar en eso, pero hay gente que dice, no se refleja la voluntad del pueblo venezolano en los votos obtenidos. Eso es, es ingenuo, es infantil creer que todos los años voy a tener la misma votación. Es como que el Partido Liberal hubiera dicho en 2017 o en 2021 que hay fraude en esas elecciones porque no se reflejan los votos históricos del Partido Liberal, como quien no puede entender la coyuntura política a la que se está enfrentando y que a veces uno tiene más votos y a veces menos. Ahora bien, con el tema del informe de cárter, en efecto, es el informe de cárter, también los invito. Permítame, vice-canciller, si me interrumpa. A él no lo interrumpa, pero adelante. Bueno, pero es que estoy moderando el programa. No, pero él no lo interrumpa, pero bueno, claro, se modera. Yo tengo una pregunta porque yo le quiero ir dándole a usted algunos tips que le está diciendo. ¿O no quiere que se los diga? No, dale adelante. Usted está moderando. Bueno, porque dice aquí que se quiere montar algo para las próximas elecciones, dice Fernando Anduray, y sería bueno que usted, como vice-canciller de la República, le responda a él, pues si le responda a Honduras, ¿cuál fue el propósito de usted decir allá a Venezuela? Por eso lo interrumpo, no es porque lo quiera interrumpir en la dialéctica que usted está utilizando en el programa, vice-canciller, por favor, por lo que está diciendo él y prácticamente acusándolos a ustedes que fueron allá a Venezuela a esta observancia, por favor. Sí, pero hay que acusar sin pruebas de chisme, ¿no? Yo no vine aquí a entrar en chisme, ¿no? Anduray puede decir lo que él quiera, puede decir que queremos hacer esto y lo otro en base a especulaciones que él puede tener en la soledad en su casa, ¿no? Cuando viene manejando para acá, pero no hay ninguna prueba de que se esté montando absolutamente nada. Y la razón de la que hicimos una visita electoral, una observación electoral, fue justamente para constatar lo que también dice el informe Carter. El informe Carter dice que el día de la votación pudieron ver con buenos ojos y que les pareció correcto la correcta participación de los sectores tanto de derecha como de izquierda y de la gente. En efecto, fue una votación nutrida, ¿no? La gente salió a votar. Ojo, en todas las mesas electorales en Venezuela habían representantes de la derecha como de la izquierda, del oficialismo como de la oposición. Para contestar a su pregunta de qué estamos montando, absolutamente nada. Ya le dije que el acuerdo de nombrar los aparatos electorales se hicieron junto con el Partido Nacional, el Partido Liberal Libre y todas las fuerzas como debe de ser, no como lo hacía el Partido Nacional, que se escondían en un baño y se repartían los magistrados entre los liberales y los cachurecos y nos dejaban a nosotros afuera. Fue a través de la presión ciudadana en las calles que logramos una oposición en el aparato electoral, porque la primera vez no nos lo dieron, ¿verdad? Así que aquí los demócratas, cuidado, no les empecemos a sacar el historial que tienen. Pero para volver al tema de la elección en Venezuela, la presidenta Xiomara Castro plantea en el marco de la CELAC, que les recuerdo, nosotros somos la presidencia pro tempo de la CELAC, un observatorio electoral. Y aquí quiero señalar algo que creo que vamos a ir aterrizando en lo que está pasando hoy en día. Cuando nosotros planteamos el observatorio electoral, México ya nos queda muy cercano, México nos queda muy pegado. Este año teníamos cuatro elecciones, teníamos México, República Dominicana, Venezuela y cerramos con Uruguay. Este año 2024 es el calendario electoral a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces se dijo, bueno, hagamos un observatorio electoral, porque el observatorio electoral de la OEA, lastimosamente, aunque a la gente no le gusta, no despierta la confianza que quisiéramos que despertara, porque ha tenido malos antecedentes, porque lo de Bolivia no fue un buen antecedente, porque lo de Honduras no fue un buen antecedente y porque en otros casos es complicado confiar ciegamente en un mecanismo que a veces cambia la posición y parece que se pone en contra de los países de América Latina y el Caribe. Entonces dijimos, ya que la CELAC nos incluye a todos, hagamos un observatorio. ¿Sabe por qué no se aprobó? No se aprobó porque la ley de la CELAC dice que debe de ser unánime. Entonces si no es unánime, no se puede crear un mecanismo de la CELAC. Y hubieron países, algunos de los que se han pronunciado ahora, estoy hablando hace tres meses, que dijo, no podemos tener un observatorio porque es validar unas elecciones que son fraudulentas. Bueno, tienen una bola de cristal, porque ya vieron lo que va a pasar. Entonces dijimos, vaya pues, no vamos a hacer el observatorio para Venezuela, vamos a ver si lo podemos organizar para Uruguay y dejémoslo ahí. La presidenta decide que Honduras va a mandar una misión. Un país no puede mandar una misión si el otro país no le acepta esa misión. Esa es una regla básica. Aquí en Honduras no puede venir cualquiera a decir, vengo a observar las elecciones si el CNE no lo inscribe. Nosotros en Libre, cuando invitábamos gente, porque invitábamos gente a que nos acompañara de centros de los Estados Unidos, de Europa, le decíamos que ahí, así fue que conocimos a don Dennis, yo ya no lo miraba y un placer estar aquí, así lo conocimos. Nosotros haciendo gestiones, yo como secretario internacional de Libre, diciendo, mire, este es un centro de pensamiento, esta es una universidad de los Estados Unidos, este es un centro de Europa, y yo necesitaba que el CNE hondureño me lo autorizara, si no, no podían venir. Entonces cuando lo autorizaban es porque estamos entrando en las reglas del juego. ¿Qué es lo que dijo el centro cárter, siempre el sistema venezolano, que también aquí para contestarle a Fernando Andoray, sobre el tema de que es el mejor sistema electoral? Miren, el sistema de Venezuela es bien interesante. Es una cajita, usted vota electrónicamente. El voto electrónico le saca un voucher que dice cuál es su voto. Usted tiene que validar que lo que dice el papelito es lo que dice la pantalla. Si usted valida eso, entonces el voto hace check. Usted ese papelito lo mete en una caja que es una urna y ya se va. Y hay un cuadernillo para apuntar que usted ya votó. Ok, al final de la jornada, la maquinita se le pide un conteo, ese es un acta que saca la maquinita, y después se hace un acta apuntando los votos. Y después se realiza el cuadernillo. Se comparan esas dos actas. Cuando las dos actas se comparan, hasta que la firma de Gerardo Torres y de Fernando Andoray está en la maquinita, no se emite. Entonces, no es cierto que Corina Machado solo tiene el 73% de las actas, ¿cierto? Tiene el 100% de las actas, porque estuvo en todas las mesas, y tiene el acta digital, y tiene el acta contada manualmente, que tienen que ser iguales porque si no, no se pueden ir, porque si no, ahí se arma el macaneo, y macaneo no hubo el domingo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando actualmente? ¿Dónde está la presión de esto? ¿Cuántos días pasaron en Honduras para que se dijera que en efecto Juan Orlando Hernández había ganado las elecciones del 2017? Creo que pasaron dos semanas, una cosa torturante para el pueblo de Honduras, todo aquel pleito y todo aquel relajo hasta que sacaron las 5 mil actas falsas que aprobó Heidi Fulton y que después se impusieron en base a la violencia. Pero en otros países tarda una semana o tarda 10 días. Han pasado tres días, hoy es miércoles. Y todo este show es porque el CNE venezolano no ha presentado todas las actas en su portal. Pero las actas las tienen los partidos. Las actas las tiene el PSV, las actas las tiene el pueblo patriótico, las actas las tiene María Corina, las actas las tiene el mundo, las tienen ellos. Lo que no está es el montaje en la página del CNE. ¿Qué es lo que dice el centro cárter? ¿Qué es lo que ha pasado? Y con esto es cierto. El hecho de que el CNE de Venezuela todavía no haya subido todas las actas ha generado el ambiente para esta explosión que quiere hacerse porque ahora ya no estamos en la parte electoral, estamos en una guerra mediática y diplomática que ya ha vivido Venezuela. Entonces a mí me encantan países, tampoco lo quiero mencionar porque me voy a meter a problemas, que dicen hay falta de transparencia. Y yo sé que en esos países se tardan 7, 10 días en subir todas las actas y a Venezuela le estén pidiendo que lo hagan 24 horas, que lo hagan 48 horas y dándose golpes de pecho por la democracia, por no sé qué, lo cual es bastante hipócrita porque uno le puede pedir a otro cosas que uno no hace. Entonces, ¿qué es lo que dice el centro cárter? Se le está faltando a esa gente que estuvo ahí, que fue a participar, al sistema electoral que han tenido, por no subir rápido esas actas. Y entonces en ese ambiente de que están tuiteando, que son videos de 2017, de 2018, a mí me dicen, oye Gerardo, tenés cuidado que va una movilización al CNE y yo volteo a ver para aquí y volteo a ver para allá y no hay nadie. Y es como estar viendo una realidad virtual, que lo que está pasando en Venezuela es una cosa de lo que pasa en Ex y otra cosa de lo que pasa en Venezuela. Entonces, en Venezuela pasa lo siguiente, hay gente que está en contra de que haya ganado Nicolás Maduro, hay gente que iba con El Mundo González Urrutia y que está pegándole con cazarolas en la calle y es válido y está bien. Pero sobre eso hay un aparato violento que está generando una dinámica de violencia. Miren cómo cambian las cosas para que por favor no nos comparen a nosotros con lo que pasó con Venezuela. Nosotros, cuando pasaba algo así, que alguien se metía a una electra o se metía, nosotros salíamos a decir infiltrado, lo deteníamos y cuando podíamos lo tragamos a la autoridad porque nosotros no queríamos que nos catalogaran como un movimiento violento y nosotros estuvimos 12 años, 7 meses en la calle volando piedra y enfadándonos a la policía, pero no nos metíamos con la propiedad privada, no nos metíamos a golpear gente, a matar gente. Nunca lo hicimos y cuando alguno de esos actos violentos pasaba o se asomaba, nosotros denunciamos y nos separábamos porque nosotros éramos un movimiento de resistencia que nunca buscó eso. En el caso de Venezuela es exactamente lo contrario. Está la gente con las cazarolas pegándole y hay gente que entra, que quiebra cosas, que se mete a sedes, que se mete a clínicas, que destruye cosas y cuando entra la policía a pararlo, firman y dicen represión, dictadura. Entonces, a eso me refiero, es una guerra mediática, es una guerra diplomática en la que lastimosamente muchos países se prestan a generar presión sobre otro país y la presidenta, Xiomara Castro, lo que reconoce es que el CNE dice ya tengo el 80% de las actas escrutadas y la tendencia es irreversible. Lo mismo hizo con Abinader en República Dominicana, que también se religió, lo mismo hizo con Arevalo, a pesar de todas las acusaciones que tenía Arevalo, la presidenta aceptó lo que dijo el organismo electoral, lo mismo dijo con Milley, con todas las diferencias ideológicas que podemos tener con Milley, lo aceptó a pesar de las críticas de la izquierda argentina, la presidenta, si el organismo electoral dice la tendencia es irreversible, lo felicita. Lo mismo hizo con Nicolás. ¿Cuál es el gran problema? ¿Y por qué no brincaron con nosotros? Y ahora sí están brincando. Bueno, ha sido claro el vicecanciller, en esta última parte de su intervención, la presidenta Xiomara Castro reconoce el triunfo, dice, de Nicolás Maduro, de acuerdo al resultado que da el Consejo Nacional Electoral. Y así lo ha hecho con otros presidentes que fueron electos en sus países. Ahora, me llama la atención lo que dice el vicecanciller, aunque no quiso mencionar el nombre de los países que dicen que ahora critican la democracia, pero que en la práctica también ellos no dieron los resultados apresuradamente como se lo está pidiendo el mundo a Venezuela y al Consejo Nacional Electoral. ¿Pero qué pasa con países que son vicecanciller aliados de Venezuela? Le están pidiendo que se apure. Colombia, Chile, México. Le están pidiendo que se apure a subir esos resultados. Y ya le voy a leer la posición de Petro. Le están pidiendo que se apure a subir esos resultados porque saben que no subir esos resultados es lo que está generando este caldo de cultivo para la violencia, para la presión y para que gente que lo que quiere solamente es estabilizar Venezuela se monte sobre esa dinámica. Entonces, para evitar esto, que salen los periódicos de Honduras, por ejemplo, Venezuela, dice el Heraldo, a punto de un estallido social. Óigame, solo para decir una cosa. Maduro, permítame, Maduro agobiado, dice el líder del chavismo, recrudeció la represión contra los opositores. Ellos suman 11 muertos, pero hoy estaba escuchando cables internacionales que leí en el noticiero en la mañana, que ya van 13, entre ellos dos menores de edad. ¿Por qué la tardanza? Eso es lo que se pregunta el mundo en cuanto a este país, que si ha sido señalado en el pasado, en estos mismos aspectos que lo señalan líderes mundiales, bueno, entonces ¿por qué no presentarse ante el mundo con estos resultados que se requieren para la veracidad de lo que ha pasado en Venezuela en materia electoral? Es ahí, vicecanciller, donde creo que los ojos del mundo están pendientes de que se garantice esto. Después de esta tormenta, si Venezuela presenta los resultados hoy o mañana, que es un tiempo prudencial para presentar resultados finales y todas las actas, ya se creó una matriz mundial de que hay un fraude, de que se robaron las elecciones, de que es la violenta dictadura de Maduro. Entonces, Venezuela, yo me imagino, yo no soy venezolano ni trabajo en el CNE, pero ha de estar tratando, y por eso tiene a Petro y tiene a Lula y todo el mundo diciéndole suban eso, suban eso, suban eso, porque un día más que lo suban es más violencia, pero cuando lo suban ya se ha creado un mecanismo mundial en el que va a estar puesto en duda. Mire, yo estaba viendo, ahorita que dijo usted el Heraldo, estaba viendo la foto del Heraldo que decía gran movilización en contra de Nicolás Maduro, y son fotos del cierre de campaña con las banderas de Viva Nicolás, vamos Nico, y ni siquiera tuvieron el cuidado de vigilar que no pusieran esas fotos. Esa es la guerra mediática. Usted decía también, permítame. Participemos nosotros también. No, no, es que quiero despejar algunas dudas, porque ya le voy a dar la participación, tenemos suficiente tiempo para discutir otros temas, porque también decía el vicecanciller, bueno, le leo algo. Permítame, permítame, decía el vicecanciller, bueno, nunca se superó los 7 millones de votos que sacó Capriles, y también Maduro en su primera participación democrática en Venezuela, bueno, sí, así se le podemos llamar, y así se debe de llamar, pero lo que pasa es que se le olvida el vicecanciller, o se nos olvida que 21 millones de venezolanos convocados, pero casi la mitad de esos venezolanos están fuera. Siete. Siete. ¿Hubo abstencionismo? Sí, lo hubo. Siete millones, de los cuales podían votar 4.5, de los cuales solo votaron 70 mil. Bueno. Ahorita en la mañana... Solo que lea esto Fernando Honduras, y después voy a leer lo que... Ahorita en la mañana la oposición venezolana ha sacado un post, un hombre de... Pacho dice, urgente, con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información, confirmo que, en los galpones del Consejo Nacional Electoral de Filas de Mariche, Estado de Miranda, hay un equipo de 150 empleados del Ente Electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo de ingenieros chinos de cuatro personas, fabricantes de las máquinas. Todo esto para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto. Visten con bragas grises, sin bolsillos y los tienen sin celulares. Los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy a bordo de un vuelo de conviaza. Lo supervisa Carlos Quintero, rector principal del CNE, junto al director de tecnología del mismo organismo. Esa es la razón por la cual Corina Machado enseña sus actas. Nosotros vimos a nivel internacional transmisiones en celulares de los centros de votaciones de la oposición dando a conocer los resultados de las actas y leyendo sus copias de actas. No vimos uno tan solo de los testigos del gobierno leer un acta con un resultado a favor de Maduro. El 100% de todas las cosas que trascendieron en esa noche al mundo eran resultados a favor del mundo González. Y estaban recabando las actas y ahora las han presentado. Esta situación, esto que estoy leyendo hoy, me recuerda en las elecciones más honestas de Honduras del 2021, con Rixi Moncada, haciendo una retransmisión de casi 4 mil actas de urnas electorales que llegaron con errores o no cuadraban los resultados con lo enviado desde la urna y lo recibido en el Consejo Nacional Electoral y cuando se tuvo el acta física aquí no coincidían. Entonces las hicieron coincidir a la fuerza y Rixi las volvió a enviar desde aquí como que se vinían de allá de los pueblos utilizando las maquinitas. Señor vicecanciller, mire, este teléfono es una maquinita y con mi dedo yo le pongo lo que quiero aquí y quito lo que no me gusta y pongo lo que me gusta. Esas máquinas infalibles de Venezuela, que son perfectas, es mentira, es tecnología, son máquinas que alguien puede manipular. No es cierto que haya esa infalibilidad. Y luego, ¿por qué salieron los videos a las 5 o 6 de la mañana de los testigos de la oposición política en Venezuela tratando de entrar a los centros de votación y encontraron ahí a los miembros de Maduro, a los testigos de Maduro abriendo las actas e instalando los sistemas, las computadoras y todo? Ahí están todos los videos. Yo creo que los izquierdistas hondureños están solos contra el mundo democrático. Hay un pronunciamiento de la Internacional Socialista, que salió precisamente hoy en la mañana, no sé si lo difundieron anoche, quitándole el apoyo a Maduro, la Internacional Socialista, que ha sido el brazo político de los gobiernos de izquierda y de los partidos de izquierda. Dicen que no reconocen ese tipo de cosas. Yo creo que, para no perdernos en la elección de Venezuela, veamos lo que viene para Honduras, porque estamos a las puertas de una confrontación enorme. Y en cuanto a que diputados nacionalistas o gente del Partido Nacional y gente del Partido Liberal participaron en las negociaciones para elegir a los miembros de los órganos electorales que van a tomar posesión, no es cierto que la inmensa mayoría de los nacionalistas apoyan eso. Un sector del Partido Nacional fue a negociar con Luis Redondo y con Carlos Seraya. Y en el Partido Liberal, un sector del Partido Liberal fue a ratificar la gente que tenía en el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Jol, que es alera y chichincle de Rixi, ¿verdad? Y ratificaron la gente del Registro Nacional de las personas. ¿Y quién encabezó esa delegación del Partido Nacional? ¿Qué informes tiene usted? Pues hay que preguntarle a los diputados, ¿verdad? Pero ahí trascendió que llegó uno de los líderes, uno de los candidatos del Partido Nacional a decirles que había negociado. Pero si usted le pregunta hoy a los nacionalistas, la inmensa mayoría no reconocemos. Yo le voy a decir algo, Fernando. Y no estamos de acuerdo con esos representantes que van a juramentar por parte del Partido Nacional. Yo le digo algo, Fernando. También la oposición en Honduras ha sido... Ha sido mediocre en sus posiciones de oposición en el país. Por eso fue mi primer llamado a la oposición política que veamos que es necesaria la unidad y no dejar de llevar por las cosas que Mel tira las conchas de banano, ahí donde fueron a rebalar con esa elección de los órganos electorales. Mire, aquí el ingeniero Gómez es un hombre experto en estos temas electorales. Usted ha sido observador también de procesos electorales. Correcto. Lo que ha planteado el vicecanciller y don Fernando, ¿cómo usted lo interpreta? No, definitivamente nadie puede ir a ningún país si no es invitado y si no acepta las condiciones para ser observador. El observador no es legitimador. Le piden que respete la Constitución de la República, que respete a la autoridad electoral y que haga y que no haga, entre otras cosas, criterios o calificaciones sobre el proceso electoral. Lamentablemente, el término, la parte de la observación electoral ha sufrido una disfunción, diría yo, así como la democracia. La democracia, existe democracia estilo Honduras, dicen alguien, ¿verdad? Pero yo también conozco y digo, existe democracia estilo Nicaragua. O existen procesos electorales como Honduras. La democracia estilo Honduras, dicen, bueno, hay democracia estilo El Salvador. Ahora, hay elecciones estilo El Salvador. El tema de la observación electoral es técnica, repito. Sí. Está dentro de la materia electoral y como técnica, lo que determina una elección para que sea democrática o no, en el término de integridad electoral. Primero, voy a mencionar algo. Primero, la capacidad de manejo de gestión que tienen los organismos electorales para manejar elecciones. Oiga bien, la capacidad. Porque puede ser, porque el tema de no tener previsión para eventuales ataques de hackeo, que ahora es de interés general y en todas las elecciones usted va a oír que hay... Mire, recuerdo que en el 2013 aquí estuvo Torrijos, hijo, y nos contaba en ese momento a los que estábamos en el entonces Tribunal Supremo Electoral, que siempre le decía a la gente, mire, ya vino el hacker del partido que nos quiere ganar. Entonces decía, bueno, yo les decía, ya tengo al anti-hacker, ¿verdad? Porque ahora el tema del interés de las superpotencias o de los hackers de cuello, perdón, de sombrero negro, pero hay hackers de sombrero blanco, hay hackers de sombrero rojo. Eso lo que nos determina es que deben existir las previsiones necesarias que van dentro de la capacidad organizativa que deben tener los organismos electorales. Entonces, a nivel general, cuatro cosas. Uno, el de la competencia sin limitaciones. El segundo, el de la participación de las personas para, con libertad, ejercer el sufragio. El de la deliberación de las ideas con certeza y el de la adjudicación. Están pidiendo que los votos que ya tiene el Consejo Nacional Electoral Venezolano, que además es poder del Estado, ¿verdad? Es el quinto poder, cosa que aquí obviamente no existe, es de que presenten los votos desagregados. Así como se presenten en nuestro punto, por departamento y por municipio, ¿verdad? Que se presente, que se publique. ¿Por qué? Porque el silencio electoral genera caos. En música el silencio genera armonía, pero en materia electoral genera caos. O sea, las lecciones que debe de aprender Honduras de este proceso electoral. Precisamente eso, Ramón. Mire, por eso yo en mi primera intervención le decía cuáles eran los principios rectores de un proceso. Pero, ¿qué pasa en este tema? Si hay acciones o prácticas que se realizan en otro país y no son de conformidad a las prácticas y estándares internacionales, sería un mal precedente para Honduras replicar ese tipo de acciones o replicar ese tipo de cosas. Ya han sucedido en el pasado aquí de forma incorrecta, apagones o reconfiguraciones, lo que sea. No han habido prácticas deseables y aquí se ha luchado y se ha manifestado, pueblo, porque hayan procesos electorales íntegros. ¿Qué significa? Que acá, miren, las observaciones electorales tienen como finalidad hacer recomendaciones y ser una barrera contra el fraude también. Porque es garantizar de que hay un organismo independiente, imparcial, que está mostrando y validando los resultados. ¿Cómo una elección adquiere esa legitimidad que yo le mencionaba? Que el organismo electoral dé los resultados que él ha obtenido de sus actas, pero también que esa validación social, ese ambiente habilitante, eso que habla, también obtenga esa validación por parte de la sociedad. Entonces, uno que espera del próximo proceso electoral, tanto interno y primario de los partidos políticos como a nivel general, que esas prácticas viciadas del pasado se superen y que aquí la observación electoral que quiera venir al país, bienvenida. La acrediten, que venga, que pueda ser validador del proceso electoral, pero también necesitamos esa doble autenticación nacional, Ramón. Que haya también, que el organismo electoral certifique los resultados que se dieron, pero también que haya un ambiente habilitante para que cualquier sector que quiera observar elecciones y garantizar la academia, sociedad civil, etcétera, no tenga restricciones de ningún tipo. Es que, mire, acá, como decía usted, el cuestionamiento que se hace de la realidad venezolana es que no presentan los resultados, no hay datos. O sea, simplemente que digan que ganó con el 80% y eso es lo que cae en el problema de la ilegitimidad, ¿verdad? El tema de no saber si esos resultados realmente no tienen el respaldo. O sea, aquí no estamos viendo a ver si le creemos al CNE o no en el caso de Venezuela. Es que, cuando yo le digo a usted que algo es así, es porque también tiene un respaldo para poder probarlo. Y ese es el gran tema y el gran reto existente. Eso es importantísimo. Cuando el Consejo Nacional Electoral dice, en la noche, a medianoche, que Maduro sacó cinco millones y pico y que el otro sacó cuatro millones y pico, ¿de dónde sacó esos datos? De las actas. De las actas. Y si tiene las actas, ¿por qué no las publica? Tiene las actas del PSOV. ¿Pero por qué no las publicó ese día y en la noche? Dijo, aquí está el listado de los resultados. Tiene el 80%. ¿Y por qué no las publicó? ¿Por qué María Corina puede venir con todas sus actas y enseñarlas? Aquí están una por una. Y los testigos de la oposición están reportándole al mundo a través de sus celulares, enseñando las actas de todos los resultados. Pero que las suba todas María Corina y las vemos, pues. ¿Por qué no las ha asumido? ¿Por qué no las ha asumido? ¿Por qué no las ha asumido? ¿Dónde está el listo? Pásame el listo para verlas. ¿Por qué no las ha asumido? ¿Por qué no las ha asumido, Ramón? Termine la idea, por favor. En tener obviamente los resultados de las actas, el poder tener los documentos y también la autenticación electrónica de cómo se sucedió el proceso electoral. Pero al no tener acceso, al no darse, entonces hace que la elección se vuelva sombría, hace que el panorama obviamente no tenga el respaldo que debe de tener por parte de todos los sectores de observación y también de gobiernos y países amigos. Creo que ese tema es el que debe solucionar muy pronto Venezuela y obviamente que nosotros también aprendamos esa elección porque en el país no queremos ya nunca más procesos electorales donde no tengamos certeza de que el voto ciudadano es el que se reflejó en las urnas y ojalá en el próximo proceso electoral vaya masivamente la gente a votar también para que no quede duda y esa sombra de cualquier fraude se esfume del proceso electoral hondureño. Igualito a lo que dice, Xiomara. Manda a la oposición y al gobierno, al presidente Maduro a encontrar un diálogo y que al esperar los resultados pueda traer la paz en las calles de Venezuela. El atrínseco de ese que leíste ahorita, de Petro, es la preocupación que tiene de que eso se convierta en un polvorín en Latinoamérica y que todos los países entran en la misma situación. Están tratando de detener esos abusos para que no se produzcan en el resto de Latinoamérica situaciones similares en el futuro. El antecedente es nefasto. Y ahí es entonces que la preocupación de los líderes de izquierda, de derecha, los demócratas y las organizaciones internacionales es para evitar que esto se vaya a convertir en una norma o en una práctica trascendental de los sectores de izquierda radical. Lo que le estaba diciendo, Gustavo Petro, es realmente ratificar lo que hemos estado hablando acá. Es un tema realmente que debe tener verificación del resultado. Debe tener verificación del resultado electoral y no sencillamente al unísono una sola voz que es obviamente la autoridad electoral, pero con evidencia. Con evidencia de que realmente se han producido eso. ¿Y por qué le haces a llamar a Petro? Para evitar la conflictividad. Lo que le está diciendo es evitar conflictividad, que no se produzcan resultados que van a atentar contra la vida e integridad corporal de las personas. Mire, y eso que ha sucedido en Venezuela, en esa crisis en que se encuentran, el segundo grupo poblacional que más inmigra, Estados Unidos es venezolano ya. Entonces, también esto va a alterar un poco el tema de las campañas electorales. Que don Quénes menciona eso, porque también yo quería hablar sobre el tema ese de la posición del expresidente Trump y el tema migrante en Venezuela. Hay obviamente un trasfondo de esto que yo creo que no podemos fingir de ingenuos al creer aquí que solo se trata de un tema electoral. No vengamos a querer ver en la cara de tontos al pueblo de Honduras. Aquí hay una guerra de intereses profundos sobre los recursos de Venezuela. Pero como no me quiero despegar tanto de lo que pasa en Honduras, yo creo que hay algunas cosas que sí hay que tener como lecciones acá. Aquí don Fernando Duray prácticamente puso a la abogada Rixi Moncada como que fuera este ente superior, que lo domina todo. Hay que recordar que Rixi Moncada participó en el CNE representando a Libre en una diferencia de 2 a 1, ella siendo la minoría. Y se enfrentó a eso y le desmontó el fraude con el que gobernaron 12 años y 7 meses. También dice don Fernando Duray que Rixi Moncada cambió una sacra. Yo creo que no sé si le está pasando ya lo del presidente Biden, pero recordarle que quien cambió la tendencia de los votos con 80% de los votos no fue libre, fue el Partido Nacional. Y le voy a recordar que en 2017, solo quien no sabe absolutamente nada de matemáticas puede creer que estadísticamente puede cambiarse una tendencia que se llama irreversible con el 80% de los votos. Por eso es que el CNE de Venezuela dice con el 80% de las altas recibidas, Nicolás Maduro ganó, porque ya ese 20% no puede revertir lo del 80%. Eso no pasa en ninguna parte, salvo en Honduras, con David Matamoros Batson, con Kuki Mejía, con los amigos de don Fernando Duray y con el partido de Fernando Duray. Aquí Salvador Nasralla en 2017, después de que el CNE había dicho que había ganado Nasralla con el 80% de las altas recibidas, apareció aquí justamente en este programa. Arturo Corrales diciendo, no, 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 espérense, es que faltan los votos rurales. Y con esa enorme farsa de los votos rurales, nos cambiaron 5.000 actas y impusieron al narcotraficante de Juan Orlando Hernández en el poder. Y aquí estuvo, en Honduras, ya no en este canal, sino en Honduras, la señora Heidi Fulton al par del pusilánime de David Matamoros Batson, que no podía sacar ni las manos de la bolsa del pantalón, diciendo a la señora de los Estados Unidos que después de revisar las 5.000 actas, Estados Unidos decía de que en efecto Juan Orlando había ganado. Nosotros no teníamos ni el 1% del presupuesto que tiene María Corina Machado, no teníamos ni el 5% del apoyo internacional, nadie decía ojos en Honduras. O ojo con Honduras, o no salía Juanes, o no salía Shakira, o no salía no sé quién hablando de pobrecito del pueblo de Honduras, nadie decía eso. Sin embargo, nosotros, con los aparatitos, te dice Fernando Anduray, sí tuvimos la capacidad de tener fotos de todas las actas, con todos los números de actas que nos robaron, y comparábamos el acta que Heidi Fulton había puesto con David Matamoros Batson en 2017 con el acta que la gente en la mesa tenía, y todavía está Japán y ahí se puede meter. Nosotros, que no teníamos un peso, pudimos hacer lo que María Corina no puede hacer y que está diciendo que tiene los votos para haber ganado. Entonces, para recordar las cosas, aquí el señor se le olvida, el señor quiere hablar de Venezuela porque lo peor que le puede pasar es hablar de la capacidad electoral de robarse las elecciones que tenía el Partido Nacional en Honduras. Eso no quiere hablar, entonces que hablemos de Venezuela. Pero ya que el mandato aquí es de hablar, hay que recordar que nadie se roba elecciones, porque el Partido Nacional lo sabe muy bien, si no tienen también el apoyo mediático. Y aquí yo quiero ver si en la cámara me pueden apoyar, que el día de hoy, Diario Leraldo, publica en su primera página un titular que dice, OEA, elecciones en Venezuela bajo aberrante manipulación. Pero enfóquenme en la foto de aquí abajo. A ver si me da el zoom. Esa foto de aquí abajo, este es el logo de campaña de Nicolás Maduro Moros. Esta foto, genios, es del cierre de campaña de Nicolás Maduro. Entonces, aquí nos estamos refiriendo con aberrante manipulación. Solo se roban elecciones los que tienen el aparato mediático a su favor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Honduras con el caso de Venezuela? Es mantener una congruencia. Aquellos que generaron una presión aquí para robarle las elecciones al pueblo de Honduras son los hoy que se dan golpe de pecho. Ay, pobrecita la democracia en Venezuela. Y si me permite, yo le mandé un video que dura un minuto a Andino para que lo pueda poner para que podamos ver qué es lo que hay de fondo, porque ya lo dijo don Kenneth. Se habían retrocedido. Lo que dice Petro justamente representa las mesas de negociación. A mí me tocó el honor de representar al gobierno de Honduras en las mesas de negociación. Se dijo, van a haber garantías electorales al mismo tiempo que se iban a reducir los bloqueos. ¿Verdad? Iban a haber más cosas. Eso que dice el centro cárter, se le olvida el centro cárter decir que el compromiso de reducir el bloqueo no se dio. Entonces Venezuela, ¿por qué iba a ceder si no se dieron lo que le robaron el oro y lo que le robaron las empresas? Por eso es que no quieren reconocer a Nicolás Maduro, porque si reconocen a Nicolás Maduro le tienen que regresar las empresas que les vendió Guaidó y que les vendió la reserva de oro Guaidó. Entonces, ¿en qué país cabe que yo me paro en una baranda y digo soy el presidente de Honduras y de repente los países me reconocen y yo puedo empezar a vender el lago de Yohoa, puedo empezar a vender la bahía de Tela, puedo empezar a vender los recursos de este país? ¿En qué cabeza cabe que un loco se sube a una baranda, obviamente con el apoyo de esos sectores poderosos, cualquier loco puede hacer lo que sea? Y ese loco, llamado Juan Guaidó, todavía está sentado en la OEA. La OEA está convocando hoy a una reunión para hablar de Venezuela y el embajador que representa a Venezuela es el que puso a Guaidó. Entonces, si vamos a hablar de elecciones en Venezuela, por favor no queremos verle la cara de tonto a la gente y hablemos realmente de cuáles son los intereses detrás de esta guerra que no se está desarrollando a partir de estas elecciones, que ya lleva varios años desarrollándose en contra del pueblo de Venezuela por querer caerle los recursos de ese país. La cara de tonto es la que el CNE de Venezuela le quiere ver al mundo diciéndole que le hackearon su propio sistema. Es un auto hackeo que hizo el Consejo Nacional Electoral en Venezuela con la sinvergüenzada de que dan a conocer que Maduro tiene 5 millones y pico de votos y no puede publicar las actas electorales. Volvemos a lo mismo, 2017 en Honduras, el Partido Nacional, el Consejo Nacional Electoral exhibió las actas, aquí están las actas y le dijimos a Mel mil veces, ¿dónde están las actas de ustedes? Ya se les olvidó. ¿Dónde están? No presentaron nada, Narrala todavía sigue diciendo que Mel le robó. Narrala todavía sigue diciendo que Mel le robó. Déjeme hablar, yo lo deje hablar. Bueno, pero todas las presentamos. Más de 3 mil actas, Mel reclama a Narrala y dice que Mel se las robó. No estaban. Y eso que aprendieron supuestamente lo están poniendo en práctica con excelencia en Venezuela. A eso fueron estos señores a Venezuela. Ayudarle a Maduro a montar un fraude electoral y a llenar de vergüenza a Honduras porque la presidenta de Honduras está exhibida con el rechazo casi total del pueblo hondureño. Ah, una encuesta en la calle. 97, 98% de los hondureños creen que esas elecciones fueron fraudulentas. Que le robaron al pueblo venezolano su presidente. Y hoy, este señor que está aquí está listo para ir a la OEA o una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores está lista para ir a la OEA a defender las posiciones de Maduro. No a defender las posiciones del pueblo hondureño. Y, repito, se llenaron la boca todo el día, todo el domingo, todos los funcionarios del gobierno que fueron de observadores a Venezuela diciendo que ese es el mejor sistema electoral del mundo. La intención es montar en Honduras ese sistema electoral. Yo lo vengo repitiendo desde las elecciones pasadas cuando RICS intentó poner en práctica un mecanismo de voto electrónico siquiera como modelo en las principales ciudades de Honduras. Y se le rechazó. Ya tenían controlados los técnicos y tenían las empresas que le daban servicio a Venezuela. Por Dios, reconozcamos, recuperemos. Vamos a esos años, revisen los periódicos y vamos a ver las denuncias. Ahí está todo. Y hoy están anunciando que ese es el sistema que quieren para Honduras. Y lo van a contratar. Tenemos un problema en Honduras, ahorita. Y es que los representantes espurios de la oposición que han electo para ir a los órganos electorales no necesitan de respaldo de los partidos políticos para tomar decisiones. En Honduras, Matute, el Consejo Nacional Electoral, por virtud de ley, tiene potestad para contratar voto electrónico y sistema electrónico de votación. Sin preguntarle a los partidos políticos. Ese es el malestar nuestro con la designación de los nacionalistas en esos órganos electorales y de la ratificación de los liberales en esos órganos electorales porque obedecen a las decisiones de Mel. Ese es el problema. Se lo estoy anticipando. Y permítame, permítame, porque este señor habló mucho. Y hay otro dato que es... Y hay otro dato que es muy preocupante. En las elecciones pasadas internas, en las elecciones internas pasadas, los cuadernillos electorales de los partidos políticos, Rixi Moncada y Ana Paola Hall se negaron a entregarle al Partido Liberal y al Partido Nacional los cuadernillos de votación que son propiedad de los partidos políticos porque son votantes de los partidos políticos y eso obedece al censo interno de cada político, de cada partido político. ¿Qué significa eso? Que si no hay cuidado, no hubo cuidado, Libre ha tenido acceso al censo interno del Partido Liberal, de sus votantes y al censo interno del Partido Nacional y sus votantes y ahora está en marcha el proceso electoral. Hoy se está exhibiendo un listado de censo nacional electoral con votantes que están siendo movidos. Hay miles de hondureños que han sido movidos de su centro de votación o de su domicilio y ahora están apareciendo votando en otros lugares. Y ahora viene después la conformación de los listados de mesas electorales con el censo nacional electoral que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral acaba de informar que hay una nueva página, un HIP, una gestión de información para partidos políticos en los que se va a manejar la información oficial del Consejo Nacional Electoral y su relación con los partidos políticos. ¿Dónde están las autoridades del Partido Nacional o las autoridades del Partido Liberal que fueron consultadas para que estas cosas se hagan? ¿Dónde está? Me tengo que ir a la pausa, Fernando. El problema, están caminando solos. La pausa dice que lo que fue hacer esta comisión de Libre allá, que estaba también don Gerardo, fue aprender este laboratorio para traerlo a Honduras. En este tema de sistema de transmisión de resultados, por favor. Mire, las denuncias de fraude electoral en el continente no tienen ideología. Sí. ¿Verdad? O de la derecha o de la izquierda. Denuncias de fraude electoral no tienen ideología. Creo que el Consejo Nacional Electoral debemos sacarle un compromiso, si no por convicción, porque no hay una convicción democrática en el país. No hay una convicción democrática en el país porque nuestra educación democrática es... Nosotros tenemos un problema de deficiencia nutricional democrática, ¿verdad? Tenemos una incontinencia al irrespeto de la ley enorme. Y entonces, al Consejo Nacional Electoral le tenemos que sacar, tal vez por obligación, el hecho de que se sumen y que se adhieran a los indicadores internacionales que definen elecciones democráticas. Ahí no más. Porque las misiones de observación, OEA, Unión Europea, Centro Cárter, tienen un compromiso firmado, así como otras organizaciones también que no vienen al país, de atender y sumarse. El observador electoral no le va a decir si Gerardo Torres es el presidente legalmente o no, le va a decir si la elección es democrática o no. ¿Verdad? Entonces, para no ir creando expectativas que no son. Y da recomendaciones. Y da recomendaciones. Pero son eso, recomendaciones. Dice Anduray que es el Consejo Nacional Electoral quien tiene que hacer las contrataciones, principalmente del tema de esta empresa de transmisión de resultados. Ahí vamos entonces. Por favor, porque lo que no queremos es que siga creando dudas del proceso de transmisión. No, pero aquí administramos dudas, al menos 300% por los tres partidos políticos que tienen los consejeros propietarios. Entonces, si usted a mí me pregunta cómo mejorar el tema de la transmisión de resultados electorales preliminares que tiene que ver con la tecnología electoral, entonces, mire, hagamos proyectos pilotos de blockchain para la transmisión de resultados y ahí me cuenta. Si no, vamos a seguir las historias de que se fue 600 veces, 700, 800, más, menos. ¿Ya? Y es porque el problema es que la parte tecnológica debe ser robustecida. El Consejo Nacional Electoral debe tener todas las previsiones necesarias, debe tener su anti-hacker, porque dentro de las narrativas de la elección siempre hay un hacker y entonces hay que traer al anti-hacker, pues. Como es que eres el más seguro del mundo. No, pues, pero mira, Fernando, ahora con el auge de las tecnologías de la información y de la comunicación y con la transformación digital de las organizaciones, eso se vuelve una amenaza, eso se vuelve más frágil, más lábil. Y entonces, Ramón, ahora viene lo del presupuesto. El Congreso Nacional tiene que apresurarse a aprobarle el presupuesto, como siempre, toda la carrera. No hay oportunidades de hacer... Hasta que tienen controlada y contratada la empresa de antemano. Bueno, pero... Yo tengo mi testes ahí, que no le van a dar el presupuesto hasta que entren los nuevos miembros del CNE. Bueno, pero está bien. Ya es tarde. Ahora, si el sistema va a ser local, nacional, que te den garantías, que te enseñen a los partidos políticos, que les enseñen los códigos fuentes, hombre. No que se los den, porque los códigos fuentes son los propios de la programación. Pero es que lo público debe ser público. O sea, aquí las elecciones se financian con el dinero del Estado y, por tanto, debe haber la mayor transparencia posible, divulgación posible. Además, ingeniero, yo creo que deben de desglosar en que se va a gastar esos 1.490 millones de lempiras, que ya se envió por parte del CNE como anteproyecto de finanzas y hasta el Congreso. Pero no tenemos cultura de rendición de cuentas. Pero aquí no se sabe. Es dinero público. Y mire... Es dinero público. Debería de existir una rendición de cuentas. Entonces, en ese punto, porque nuestro sistema electoral tiene su propia agenesia o malformación de origen. Sencillo. Pero hay poca voluntad para ir trabajando. Y bueno, qué bien que el índice global dice que ahora tenemos 56 de 100. Pero entonces hay que trabajar más. Pero yo no escucho en ninguna narrativa que diga hay que mejorar todos los índices que tienen que ver con transparencia e integridad electoral. Porque todas las manifestaciones, todas las evaluaciones, todas las interpretaciones y propuestas son eminentemente políticas. Y se me permite, Ramón. Mire, ¿sabe cuál es el tema por el cual acá no hemos avanzado más? Porque usted decía ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo los partidos políticos? Es que no es que no se pongan de acuerdo. Es que no quieren avanzar hacia un sistema que sea mucho más íntegro, mucho más transparente y que no quede duda de los resultados electorales. Dime nosotros, ¿cuánto se ha hablado acá de ciudadanizar las mesas? Mucho. Se ha hablado bastante. Pero ¿qué pasa? Tanto en las elecciones internas y primarias el partido quiere tener el control. Siempre surgen movimientos de maletín. Ahí estamos viendo ahorita los movimientos de maletín. ¿Para qué? Para tener credenciales dentro de los movimientos internos de los partidos y así manipular el resultado electoral. Esa es una práctica durante décadas. Entonces, ¿qué pasa? No quieren soltar eso a los partidos políticos. Y mire, en este tema, Ramón, y tal como usted mencionaba, el detalle es el siguiente. No vamos a avanzar hacia pruebas de integridad. Técnicos, ahora con las tecnologías de la información, pero tampoco es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están muy cómodos. Ahora, abogado, José López y Marlon Ochoa, una vez que tomen su cargo como consejeros, deben de informarle a Honduras qué tipo de empresa es la que quieren contratar. No, es que el proceso de contratación... Y debe de existir una presión de parte de sociedad civil, de partidos políticos, de actores políticos, porque entonces estamos creando la duda de qué empresa se va a contratar si él misma, que está ligada a Venezuela o está ligada a otro como está denunciando aquí Fernando Anduray. Miren, Ramón, ¿sabe cuál es el problema? Perdón, voy a terminar. Es que nos perdemos. Voy a terminar. ¿Sabes cuál es el problema? Que los procesos de contratación en Honduras son públicos y debería tener esa publicidad como que estamos adquiriendo otro tipo de bien, de servicio en Honduras, publicarlo. No estamos pidiendo que nos den los detalles porque sabemos que es de seguridad nacional, pero sí queremos saber todo el proceso, cómo se está llevando y con la transparencia posible, no a oscuras como ha sucedido en el pasado. En 2021, Rixi Moncada con Ana Paola Hall y son el Consejo Nacional Electoral impusieron a sangre y fuego la empresa para transmisión de resultados y se hizo la investigación y se demostró públicamente que esa era una empresa de Martín que nunca había transmitido resultados de actas electorales en ninguna parte del mundo. Yo de verdad que... Era falso. Y el día de las elecciones fracasó totalmente la transmisión de resultados y Honduras gastó millones y millones en una empresa que no dio resultados. Al grado de que Rixi tuvo que retransmitir después casi 4 mil actas en las elecciones. Tengo que ir a pausa. Solo rapidito, ya verdad que yo no sé qué película está viendo don Fernando Anduray en 2021. Pobrecito el Partido Nacional que solo tenía la Corte, el Ministerio Público, el Poder Absoluto de Juan Orlando, el Poder Absoluto en el Congreso, mayoría en el SNE, mayoría en el Tribunal Electoral. No es cierto. El Tribunal Electoral tenían ustedes todo. La única razón por la que no pudieron hacer fraude en 2021 fue por esa enorme cachimbiada que le pudo si Omar a Castro papi en la orden de 20 puntos de diferencia. El tiempo aire que usted me da Ramón dos cosas. Si no hay reformas electorales por lo menos el Congreso debe, número uno, aprobar la ley procesal electoral. No podemos ir al 25 con las condiciones que se fueron en el 21. Dos, revisar, actualizar la ley de la unidad de política limpia. ¿Verdad? Y cierro con Enrique Jardiel. Los políticos somos como los cines de barrio. Primero te hacen entrar y después te cambian el programa. 30 segundos, por favor. Dice el Canciller Reina, el gobierno de Honduras condena cualquier intento de golpe de Estado en Venezuela y el uso de la fuerza por grupos violentos. Llama a que se respete la institucionalidad y la voluntad soberana del pueblo venezolano expresado en las urnas. El proceso electoral fue pacífico y de amplia participación. Hemos reconocido el anuncio de la autoridad electoral de una tendencia irreversible, única autoridad responsable de concluir el proceso de conteo de actas. La campaña internacional lanzada previo durante y después hace desconocer las elecciones cargado de fake news y el resultado de quienes no estuvieron presentes en el proceso no es imparcial. Tiene que esperarse el análisis total y de declaratoria de la autoridad. No hay que olvidar el precedente de la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, 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 ya. 30 segundos. 30 segundos. Ojalá los políticos comprendan que debemos de avanzar hacia prácticas de integridad y transparencia. No es posible llegar a un proceso electoral con las mismas condiciones de los anteriores procesos. 30 segundos. Hondureños, los comunistas hondureños ya enseñaron sus intenciones y quiénes son. ¡Unámonos! Perfecto.